Hoy a la mañana cuando salimos a trabajar con los muchachos, con los cuatro, paramos acá en calle Gaboto e Italia, y vino un muchacho, un más conocido de La Vaquita, Sandoval, y nos empezó a agredir, diciendo que por qué estamos trabajando, que no tenemos que estar trabajando nosotros, que nos amenazó que me iban a cagar a tiro. Cuando el agresor venía de acá, venía caminando por acá, nosotros teníamos la camioneta acá parada, la volcata estaba ahí, y los chicos estaban cargando la basura ahí. Y cuando se acercó acá no empezó a agredir a todos, y que iban a prender fuego a la comuna, y que Fito se ponga a trabajar, que también lo iban a hacer cagar, y eso, después vino y le pegó a la chata, cuando íbamos a salir le pegó dos trompadas a la chata, y lo que pasa es que nosotros estamos trabajando y tratando de cuidar el vehículo que nos dan, y después nos hacen responsables a nosotros, entonces yo fui e hice la denuncia, que acá la tengo, para que no vuelva a pasar de vuelta, porque ya me amenazaron a mí, amenazaron a mis compañeros de muerte, y nosotros queremos trabajar. A mí me empujó, a ellos lo trató de, con perdón de la palabra, creo que así como dijo él, de sorete, le dijo así, que éramos todos unos soretes. Y esta persona que es Sandoval, le dicen, va, a poco va, quita, agredió a la chata, mientras andaba la chata le iba golpeando, le pegó dos puñetazos y seguía agrediendo, así que, pero seguimos marchando con él para adelante. Mal, mal, nosotros nunca le dijimos nada, así que, siempre callado, sin faltarle el respeto, y él seguía con que no iba a prender fuego, con que no iba a pegar, cagar a tiro, y encima amenazó también al presidente comunal. Y después se fue, caminando para la avenida, y después apareció en una Jailu Blanca, por acá, por calle Italia, que estuvo un rato parado, y después se fue. Lo más triste es que nos dejan trabajar tranquilos, porque nosotros queremos que el pueblo esté limpio, y no podemos trabajar tranquilos así cuando nos amenazan. Los muchachos ya tienen un poquito de miedo, y ya están dudando en salir a trabajar.